¿Qué es el diputado federal? Primero la parte interna, ver cuántos militantes hay en el padrón y en base a ello, ver si me daba para tener la mayoría. En esa parte hay que ser muy fríos porque luego suponemos que cualquiera, nomás porque nos sonrió, nos saludó bien, va a votar a favor de uno. Sin embargo, en la realidad es ok y es la misma estrategia que en su momento usé para la federal y para el tal. Ya había estado yo en algún par de campañas más coordinando internamente por lo cual ya conocía a la militancia, ya conocía cómo se manejaban las campañas. Así que cuando llegó la mía pues ya tenía un conocimiento de cómo se tenía que hacer para poder ganar una campaña interna. Creo que cada una deja una huella diferente. Ejemplo, recuerdo la primera vez que gestionamos recursos para Irapuato. Tal vez de los primeros recursos que bajé mejor era para un par de canchas deportivas que fueron como 10 millones. Yo no con gusto los presumía que había conseguido eso, pero después cuando empezamos a conseguir 150 millones para obras, cuando empezamos a conseguir ese tipo de apoyos, es cuando me di cuenta que podíamos conseguir más para Irapuato y con ello hacer más obras para la ciudad. El día de mañana se puede hacer un balance de cuánto nos ha tocado, cuánto me tocó gestionar en su momento como diputado federal, como cualquier diputado que hubo después de mi federal. Y podemos hacer un gran balance de cómo sí supimos gestionar los recursos para hoy como gobierno poder estar hablando de que ya traemos aproximadamente 1.200 millones de pesos para pura obra pública del municipio. Bueno, fue un trabajo de tres años de diputado federal. Realmente considero, si no es que mal, que después del primer año de diputado es cuando decido que iba a buscar la alcaldía. Y es cuando ya empiezo a enfocar mi trabajo, no solo con mi diputado, sino también a hacer mi trabajo que tenía que hacer en la ciudad para poder en su momento aspirar. Y que en su momento los panistas son los que me dieron el respaldo para poder contender. Recordemos que en ese momento éramos tres candidatos, que incluso poco antes de la elección interna, los otros dos candidatos se unen y salen a decir que si alguno de ellos dos era eliminado, se uniría al otro. Y yo puntualmente declaré y salió en este medio cuando dije, respetuosamente podrán unirse, pero no se preocupen, en la primera ronda voy a ganar yo la elección y en primera ronda les ganamos la elección. Después de ese día, o ese día después de esa declaración, es cuando mi discurso empezó a cambiar. Se los dije, vamos a ganar, tan es así que está pasando hoy esto. Y por lo tanto, como se lo dice, muchos tal vez, o varios que no estaban decididos todavía, logramos convencer los que se ven por nosotros. Estaban indecisos. Cuando ganamos la campaña interna tenía 26 y después cuando ganamos la contienda externa ya tenía 27. Al final, en su momento, cuando yo fui candidato a diputado federal, cuando fui diputado federal, fue alguien que busqué para que pudiera tomar mi fotografía, la de la campaña y todo ello. Posteriormente, en la campaña para alcalde he decidido que fuera otra persona, luego como alcalde he decidido que vuelva a ser él, por lo cual es una persona con la que ya había trabajado. Y esta parte, yo lo he dicho, es como en todo, cada producto, cada persona sabrá en cuanto vende su servicio, únicamente, y siempre lo dije en ese momento, en ningún momento se hizo algún acto de corrupción. Simplemente se contrató un servicio de alguien que ofrece tal cosa. Y es como todo, es como un tema de algún proyecto ejecutivo, tal vez que alguien puede decir, por citar una cantidad, cuesta mucho, 5 millones. Sí, pero cuando es lo que puede ser realmente lo que hay detrás de ello, de eso que uno pretende. Hay que permanecer tres años con algo que puede no ser muy positivo y que al final cada uno de los que han estado en este gobierno, de los que están en este gobierno, algo bueno le han dejado a este municipio. Y sobre todo quiero reconocer, yo en el gabinete que hoy tengo, no solo ellos, sino también le entrega el ánimo que tienen de poder sacar a ir a por todo adelante, porque al final una cosa sí nos queda clara o a todos, todos, si no es que la gran mayoría, el próximo 9 de octubre del 2015 estaremos dejando el cargo que hasta hoy tenemos. Digo, seguramente, y eso es como en todo, en las segundas partes ya tuviste la experiencia de las primeras y las podías hacer mejor sin duda alguna, pero también como presidente municipal la realidad es que no todo siempre es igual. Hay momentos, hay ejemplos, por ejemplo, el alcalde de un municipio en el estado de Sinaloa, que ya es la tercera vez que va para, ya mejor dicho, es la tercera vez que es alcalde de una ciudad y como hay varios casos en el país de gente que al final ha dado resultados y la postura o el trabajo de un presidente como siempre es el más visto, para bien y para mal, pero que sobre todo también al final, en el tercer año es cuando puedes voltar, voltear para atrás y decir aquí está todo lo que hicimos en varias ocasiones, que no dejaré mi cargo para aspirar a auto porque quiero culminar en aquellos proyectos que hice. Creo que al final uno también tiene que ser realista en esos momentos. Hay veces, como en el caso que puse de Sinaloa, donde esta persona tenía la forma de poder dirigirse como alcalde también, así que van varias ocasiones, como hay algunos casos de personas que han aspirado a ser por segunda vez alcalde y ya realmente no traen esa popularidad, tanto en el partido como en la sociedad. Por lo cual, creo que esa decisión, si algún día se llega a tomar por algún político, un servidor o el que sea, tiene que analizar y ser muy realista. Si se puede ganar o no se puede ganar, porque también algo que a mí no me ha gustado, y lo digo con mucha humildad, es que nos estemos anotando para no ganar. Si nos vamos a anotar para no ganar, ¿qué mejor para qué nos anotamos? Si nos vamos a anotar es para ganar y para poder hacer lo que tenemos que hacer. Cuando voy a sumarme a ese trabajo como panista, cuando así se me pida, siendo siempre bien respetuoso de mi labor como gobierno, siendo bien respetuoso de los recursos públicos para un tema electoral y que al final, insisto, que gane quien gane, sea para el bien de la puerta. Primero que nada, el único caso que la palabra no es fuga, en el caso de los 3 millones de pesos, en resumen, únicamente para informar a la ciudadanía, era un momento donde el municipio podía perder 17 millones de pesos aproximadamente y teníamos que tomar una decisión nosotros, irnos a un juicio que podía llevarnos no sabemos cuánto tiempo y que podíamos ganar o también podíamos perder, es decir, podíamos recuperar los 17, podíamos recuperar los 17, lo cual era algo muy delicado en un municipio perder una cantidad así, o llegaron a una negociación en ese momento que aprobó el ayuntamiento, la mayoría de los integrantes del mismo, donde se decide llegar a algún acuerdo con la empresa que en ese momento se le contrató una obra para pagar aproximadamente 3 millones de pesos y el resto, los 14 millones de más, se le regresaron al municipio. Eso por una parte, por lo cual no es que haya alguna fuga, simplemente fue una decisión que se tuvo que tomar en un sentido y también en otro sentido en el tema de obra, hemos tratado de ser muy cuidadosos, sin embargo la realidad es que ningún municipio del país está exento de que una constructora gane un concurso y en su momento no cumple, que ha sido el caso que hay en alguna obra donde no se ha podido concluir y que estamos ahorita en la parte judicial, legal, administrativa, todo ello, pero que también ya hemos dicho que antes de que termine este año estaremos terminando esta obra que es la que está pendiente. Son varias, fuimos la administración, no seremos la administración que se atrevió a hacer el teatro, que no teníamos, eran 100 años de la primera vez que se planeó que era Porto, tuve un teatro, seremos la administración que hizo más calles en su gobierno y también en su momento en el informe haremos dos anuncios, fuimos la administración que se atrevió a hacer el Ponte Floresta, que también era una obra por demás importante. Y las dos que anunciaré en el informe, que son también obras muy importantes para los irapotenses, son dos. Uno, estará anunciando el gobernador, envía un mensaje ya que no podrá estar presente en el evento, tener una convocatoria en México, estará anunciando que en un mes aproximadamente estará saliendo la licitación del cuarto cinturón vial en el tramo que falta de Arandas hacia Boulevard a Villa, lo cual es una obra con detonante para irapuato que va a ayudar en mucho y también estará anunciando lo que será la construcción de algo que llevaba muchos años esperando, que mucho tiempo se le ha conocido como el lidero revolución y que es este proyecto de 200 millones de pesos que ya tenemos listos para poder hacerlo. Yo podría decirle que en materia de obra estoy contento por lo que se va a lograr, como las menciones que he dicho, más muchas obras más que hemos estado trabajando, sin embargo hoy el tema que no nos preocupa a todos, y estoy seguro que con todos me refiero a todos los presidentes municipales del país, es que la situación en México en el tema de seguridad no es la mejor manera que todos quisiéramos y que eso nos ha afectado parejo a todos, porque en lo que va de mi gobierno en esos de segundo informe, por ejemplo estoy diciendo el tema de las 50 patrullas que adquirimos, de las 18 motocicletas, de 117 nuevos policías, de la caseta ponente de la ciudad, de varias cosas que le hemos invertido, pero que la realidad es que esos temas ayudan, pero al final son más los problemas que hoy existen y que tenemos que atender, y lo malo es que luego los gobiernos estamos viendo cómo atender el tema de seguridad con detenciones, que sin duda esa es una tarea fundamental, pero hay veces que nos estamos volviendo a ver un tema también muy importante, que es el tema de la familia. Si el niño que desde hoy está en cosas malas, la propia familia no lo educa, no le da valores y todo ello, será casi un hecho que de mañana será el fútbol delincuente de la ciudad. Terminaré con las obras que estoy mencionando, mencioné tal vez ahorita 5 de 50 importantes que hay y que también vamos a hacer el gobierno que nos atreveremos a dos cosas, uno, a culminar lo que tanto tiempo se le ha llamado el empiezo de la tesorería y que nosotros lo llamaremos el centro de gobierno, aquel lugar donde el próximo año mudaremos las asesinas del Palacio Municipal y que estaremos entonces abriendo ya este nuevo camino para atrevernos a hacer el gobierno que el Palacio Municipal lo haga, ese centro cultural, ese centro de artes para los ciudadanos.